Durante los últimos ocho años, 5.4 millones de colombianos superaron diferentes dimensiones de la pobreza, pasaron de la oscuridad a la luz y ahora tienen un nuevo amanecer. Hoy entregamos el legado para la prosperidad. ¡Cumplimos! Red Unidos fue la oportunidad para darnos cuenta de la oferta que tenía el Estado para nosotros. El mejor legado fue hacer de esta estrategia una ley de la República. Este gobierno hizo de Más Familia en Acción una ley de la República. ¿Qué más le puedo pedir? El mejor legado que nos deja es esa garantía de salud y educación para nuestros niños y niñas de la comunidad. Muchas gracias. Soy hijo del Estado y joven de la Nación cambió mi vida. Hoy puedo decir con orgullo que soy estudiante dotado de semestre de Derecho a la Universidad Cooperativa de Colombia. Este programa disminuyó el 40% de la probabilidad de abandonar mis estudios. Yo doy fe de esta estadística gracias a mi querido gobierno. Querer es poder y yo quería estudiar. Soy una de las 431 mil personas que puede estudiar gracias a Jóvenes de Nación, un programa creado por el presidente Santos. Gracias por interesarse en la juventud. Nosotros mismos somos el legado para una mejor sociedad. Llegué de Timbiquí, Cauca, a Palmira, desplazada por la violencia. He trabajado en casa de familia, en cocina, en restaurante, cuidando niños. Gracias a Dios conocí de este programa, mi negocio. Es el mejor legado que me ha dado el gobierno. Mi restaurante, el pescador. Con él he cambiado vida y la mía también. Necesité esta oportunidad. Me la dieron. La guerra contra la pobreza se vence con oportunidades para el emprendimiento. Gracias al gobierno Santos, recibimos apoyos en proyectos productivos y fortalecimiento a la actividad pesquera. Hechos que por hoy cambian la vida de la familia Huayú de la comunidad de Medialuna. Mi saludo para todos los funcionarios que trabajaron sin descanso. Nos cambiaron la vida. El emprendimiento colectivo es la oportunidad de unirnos como comunidad, generar ingresos y traer desarrollo a nuestra región. Nosotros hacemos parte de las 276 mil personas en todo el país, en donde el gobierno nacional ha apoyado en sus emprendimientos. El mejor legado que nos ha dado es de ser una comunidad productiva con visión empresarial. Para superar la pobreza hay que pensar en el campo y en la seguridad alimentaria. Creo que el gobierno nacional debe eliminar toda desigualdad y con familias en su tierra nos ha fortalecido como familia y como comunidad. Gracias por apoyarnos en la inclusión productiva que todos los colombianos necesitamos. Este parque de la memoria es una de las más de 3.700 obras de infraestructura social que hizo el gobierno Santos. Valió la pena apostarle a la reconstrucción del tejido social después de tantos años de guerra. La educación es una de las mejores estrategias en la guerra contra la pobreza. Gracias al gobierno nacional logramos la ampliación de nuestra institución educativa Manuela Beltrán. El gobierno nos cumplió. Cuando uno sueña con ser deportista debe empeñarse por lograrlo. La disciplina, la tolerancia, el trabajo en equipo son fundamentales para llegar al éxito. Pero también es fundamental una buena infraestructura. Gracias al gobierno nacional tenemos este gran estadio en el cual antes estaba lleno de polvo, hoy en día está lleno de sueños. Sueños que se convierten en una noción de vida para todos estos jóvenes. Quiero contarles la maravillosa experiencia de mi sueño hecho realidad. Cuando en el 2014 el presidente de la república, Juan Manuel Santos, hizo una reunión de los acuerdos para la prosperidad. Yo le pedí un auditorio para mi colegio. El acuerdo se cumplió. Y quiero dar muchas gracias por darnos estos espacios para que día a día nos formemos como mejores estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!